El equipo va a tirar para ese equipo. Y justamente las leyes electorales tienen que ser imparciales y todos los sectores tienen que ser parte de esa decisión. En este caso ustedes vienen a ser el banco. Fíjense aquí lo que ha sucedido. Fíjense acá lo que ha sucedido. Sacaron las pasos. Es decir, que no permiten la libre democracia de la elección tras elección de candidatos. Segundo, había una ley que era razonable. Que decía que no se podían cambiar las leyes electorales 18 veces antes de una elección. Bueno, digamos, borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Y después de eso, después de todo eso, quieren arreglar su interna partidaria. Y entonces le meten a todos los sanjuaninos la traición a la voluntad de su voto, del voto de cada sanjuanino. Cada sanjuanino cuando vote va a votar de manera indirecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!